Vamos a compartir aquí el paso de esta compañera por este punto antes de tirarme Aquí el caballero me dice que la amiga se llama Chris Lee, que va a pasar por aquí Vamos a darle oportunidad también que aparece aquí en este video, aquí en este canal Para que también ella Está aquí, bueno ya Ok, me comenta, ¿cuál es tu nombre? Jorge Paneago, él es el orientador de mapa Bienvenidos a entrenar cuando gusten Ok, ahí tienen, de hecho siempre he escuchado hablar de ese grupo, pero no conocía Comentaba yo al amigo que mi cuñada estaba con él un tiempo estuvo entrenando Y está dándole, entonces ahora sí, despidimos de aquí y continuamos este video de otro punto Gracias amigos y hasta más adelante aquí en el recorrido Bueno amigos, para compartirles a ustedes aquí un poquito del trayecto 21K Aquí acabo de abandonar este septiembre que dice calle Quiroz Es donde veníamos Aquí nos encontramos justo a la parte de la gota número uno Una cafetera interamericana que conduce hacia el cantón de Esparza y el cantón de Punta Arenas Por este sector aquí con el debido cuidado que me necesita Vamos a pasar por el costado de esta ruta nacional número uno El desvío donde se encontraba el desvío donde se encontraba el puesto de asistencia Donde pasó la compañera que le mostré aquí al inicio del video Estaba unos 500, 600 metros atrás Pero aquí vamos a continuar, como les digo, con el debido cuidado Tratado de hacer el ruta nacional Pero sin embargo aquí hemos ya un desvío Era hasta solo unos 50 metros lo más Y ya nos desviamos por este trayecto que se nota que es Bastante técnico como lo pueden ver Mucha piedra de río Piedra redonda y piedra suelta Hay que bajar con la debida precaución Para evitar una caída y una posible lesión Bueno amigos, mientras continúo yo este descenso por este sector En este trayecto de 21 kilómetros En los alrededores de la comunidad de Santiago Balboa, Vivo Jesús y sector de Berlín también Esta parte más al occidente inclusive Del centro de San Ramón Vamos a despedir este video por aquí Y pronto les estaré compartiendo en un nuevo video más De lo que acontece en esta linda actividad de Trailblau Gracias amigos Por estar siempre con nosotros Los invitamos para que busquen en videos anteriores aquí en el canal Videos que pueden ser de su agrado Ahí tenemos varias listas de reproducción Tal vez los que son de cantones más lejanos Tal vez no les llame la atención a algunos videos grabados aquí en la zona Pero entonces también tenemos Videos grabados en diferentes partes del país Así como de una lista de reproducción Llamada Trailblau Ahí para los amantes van a encontrar Y eso también hay Campeonato Pulso recientemente Hay fútbol Hay ciclismo, mountain bike Hay actividades cívicas Religiosas, sociales, culturales Ferias de mueble Ferias de turismo Visitas a diferentes pueblos del país También para los amantes del Trailblau Los que nos ven aquí por primera vez Los invitamos Y si lo tienen como una meta O ya se han ido a hacer la cabera Al Cerro de Chevepó Aquí tenemos compartidas en el canal Dos ediciones anteriores Este año 2023 y 2022 Para quienes no conocen Que conozcan cómo es el recorrido de la buta Sector de la Cuesta del Agua Los Arrepentidos Barbas de Viejo Cementero de la Máquina Monte Sin Fe Etcétera Otros puntos Entonces Quienes deseen conocer un poquito Cómo es el recorrido allá en Chevepó Para proponérselo como meta O bien para recordar Cuando fueron a Chevepó Ya sea en Cabera o en Caminata O en los denominados Sub y Baja Ahí tienen También recuerdo de esa zona De Chevepó de Escazú Bueno Bastante montañas Por muchos sectores Que es donde Este servidor anda Haciendo cabera de Televon Y compartiendo con ustedes Bueno aquí pasando por esta Zona 100% Cafetalera Como pueden ver Buenas plantaciones de café Ahora sí Les veo el video por aquí amigos Y nos vemos En uno próximo Si os así lo permite Gracias Y nos vemos ¡Gracias!